No te quiero ver No me quiero ver Volver a caber No quiero la misma mierda de siempre Por si yo lleno no es suficiente No quiero de nada y no quiero todo Se ha vuelto a ser corto, me sabe a poco Quiero mi tanto por ciento Quisimos pagar nuestro tiempo y no, no No quiero pero te necesito Sin ti ni contigo siempre es lo mismo Estoy brillando dentro de la oscuridad Estoy mirando siempre pa' la infinidad Estoy buscando la finita No quiero na' lo que tú das Quiero la paz Sé que, ya, nada es lo mismo Quiere, me odia, caigo en el abismo Nada es lo mismo Quiere, me odia, caigo en el abismo Quería hablar contigo pa' saldar las deudas Quería volver a casa pero no me dejan Apretando en la autopista pienso en la encimera Quería volver a hacerlo, tú siempre te acuerdas Miñecas son más porno como Avela Quiero a tu fantasía, a veces de favela Pienso en lo que un día me decenme abuela Hace lo que hay en la vida, no lo que te llevas Quiero ser de lo bueno, que ya hay mucho malo Me había alcanzado mis sueños pero te han marchado Bocando la felicidad en un mercado Pensando que la regla aún no le ha bajado Más chulo que tú, por supuesto Estoy obsesionado con el primer puesto Nena, me pesa la vida, me pesan tus ojos Me pesa ya verte marchar Sabes que todo es mentira, el resto no mira Me besa pa' hacerle rabiar Quiero tener allá encima, dar su saliva Hacer de mi cuarto viedma Hacer de mi cuarto viedma Hacer de mi cuarto viedma Gracias por ver el video.